Muchos me dicen, bueno, pero vos pensá que por cada casa que entregás hay 10 que terminan, te dicen, pero yo no tengo mi casa. Pero hay que seguir este camino para que llegue la casa a cada uno de esos 10 que están necesitándola. Y eso, eso es en sí mismo una definición política. Y esto hay que entenderlo, y no es hacer campaña. Porque uno puede comparar para entender dónde están las prioridades. Para nosotros la prioridad central es que cada familia tenga un techo y una vivienda digna. Nosotros entregamos casas en el impenetrable chaqueño. Entregamos casas en La Poma, en Salta. Entregamos casas en Los Altos, en Catamarca. Ustedes miran qué son esos lugares. Efectivamente, son pueblitos muy chiquitos de gente que vive en lugares muy alejados de los grandes centros urbanos, pero que tienen las mismas necesidades que tiene alguien que vive en Escobar. Y para mí eso es una gran tranquilidad. Porque no es llevar casas solos a los grandes centros urbanos, a donde se romera la gente. No, es llevar casas donde hace falta. Miren, yo he decidido terminar mi mandato el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas en la Argentina. Y la verdad no puedo estar abocado a una campaña. Tengo que estar abocado hasta el último día a resolver los problemas que tengo en la Argentina, que son los problemas de ustedes. Cuando me preguntan... ¿Por qué te bajaste? Yo no me bajé de ningún lado. Yo no me bajé de ningún lado. Yo solo tengo una responsabilidad política. Mi primera responsabilidad es que la Argentina pueda crecer, pueda avanzar, pueda desarrollarse, que los argentinos y argentinas se encuentren en trabajo. Y cuando veo que llevamos 33 meses ininterrumpidos de generación de empleo formal, me siento una tranquilidad enorme. Darle a todos las mismas posibilidades es trabajar en la igualdad. Y yo lo que quiero es que esa utopía que yo hoy tengo sea la utopía de todos ustedes y la utopía de todo el pueblo argentino. Porque si todos nos ponemos esa utopía en la cabeza, va a ser una realidad. Como fue una realidad la democracia. Va a ser una realidad. Me acuerdo que Antonio Cafiero, a quien tanto quise, en sus días de campaña, tratando de renovar al peronismo, siempre recordaba, decía algo respecto de la utopía. Antonio decía, quien piensa solo, quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros puede cambiar el mundo. Sueñen conmigo. Hagamos una Argentina más igualitaria.